El programa Enamorándonos continúa dando de que hablar y esta vez la nota se la llevaron los participantes Hernán, Saak y Laura debido a que protagonizaron una pelea en la despedida de solteros que organizaron los futuros esposos, Magali Chávez y Bruno. De acuerdo con un vídeo compartido en las redes sociales, se puede apreciar como los tres involucrados comienzan a discutir, por razones que hasta el momento se desconocen, sin embargo, cuando menos se lo esperan comienzan los puñetazos y la pelea fue inevitable. Los participantes no han declarado nada hasta ahora, sin embargo, se piensa que fue una pelea amorosa. Asimismo, la página Chismes Enamorándonos compartió un material en el que se pudo apreciar que la pareja se la pasó sumamente bien en el evento, pues en cierto momento Magali Chávez y Bruno ofrecieron un candente espectáculo a sus invitados. El vídeo ha causado un tanto de polémica en las redes sociales, pues a pesar de que la pareja es de las más queridas dentro del programa, muchos consideraron una falta de respeto al público ya que esos actos se hacen en privado, además de que el programa es de corte familiar. Algunas de las opiniones más populares fueron, cerrar comillas eso lo debieron de hacer en privado, es algo íntimo, Bruno es un cochino que no respetó a Damaris y ahora a esta mensa se dejó hacer todo eso enfrente de todos. ¡Qué horror! Eso es de muy mal gusto.